Me has herido y la sangre desherida goteará sobre tu vida Sin cesar algún día sentirás en carne propia la crueldad con que hoy me azota tu impiedad Y es posible que la mano que te guiera, vengadora o justiciera, por tu mal te devuelva Golpe a golpe el sufrimiento cuando estés en el momento en que el golpe duele más En carne propia sentirás la justia sonda de saber que aquel que amaste más es quien te hiere Será inútil que supliques por la gracia del perdón Será el malo que pretendas esquivarte del dolor Porque algún día con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal Te pagarás De rodillas te hincarás rogando al cielo cuando sientas todo el peso del dolor Tu amargura será enorme y sin remedio cuando pagues con el precio de tu horror De rodillas llorarás en la agonía de tu noche enloquecida Sin perdón y en la angustia De tu cruel remordimiento pasarás por el infierno que por ti he pasado yo En carne propia sentirás la angustia sorda de saber que aquel que amaste más Es quien te hiere será inútil que supliques por la gracia del perdón Será el malo que pretendas esquivarte del dolor Porque algún día con la misma ruin moneda con que pagan los que pagan mal Te pagarán ¡Gracias!